¡Saporteo! 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 ¡Buenamente jugú! ¡Sin se importó un verde! ¡Al chingo! ¡Por favor! ¡Qué suene! ¡El corazón! ¡El corazón! Al botón es algodón, tengo chollas amando Al botón es algodón, tengo chollas amando A la moda de Tarija, con la mamá y con la hija A la moda de Tarija, con la mamá y con la hija ¡Saporteo! 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 ¡Es así! ¡Es así! ¡Para vos Pechenes! ¡Saporteo! ¡Saporteo! Al botón es algodón, tengo chollas amando Al botón es algodón, tengo chollas amando Al botón es algodón, tengo chollas amando A la moda de Antonio, por delante y por detrás A la moda de Lucumari, por delante y por detrás Y Es así, cuando chalisamos Al botón es algodón, tengo chollas amando A la moda de Lucumari, por delante y por detrás ¡Ay, Dios mío, verdad wrath A la moda de Lucumari, por delante y por detrás ¡Saporteo! ¡Y Saporteo! ¡Saporteo! ¡Hanche! ¡Hey, hey! ¡Hey! ¡Hanche! Yo te quiero mucho, no me dejes nunca, Chulita Marina Juntos bailaremos, juntos cantaremos, Chulita Marina Yo te quiero mucho, no me dejes nunca, Chulita Marina Juntos bailaremos, juntos cantaremos, Chulita Marina Dice que te interesa escuchar, Chulita Marina Juntos bailaremos, juntos cantaremos, Chulita Marina Dice que tú tienes, tienes mucha fama, Chulita Marina Juntos bailaremos, juntos cantaremos, Chulita Marina Se ha perdido, se ha perdido, se ha perdido Es así, es así, es así Sabemos, hay que bailar, hay que saltar, saltando, saltando, muévanse, muévanse Estás escuchando, la noventa y uno punto uno, Radio Arias Quisiera decirte adiós Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo Quisiera decirte adiós No puedo, no puedo El embrujo de tu amor Me tiene cautivador El embrujo de tu amor Me tiene cautivador Tus ojitos son la flor Que apasiona mi ser Tus ojitos son la flor Que apasiona mi ser Porque yo fue el primero Que le dio el beso de amor Porque yo fue el primero Que le dio el beso de amor Es así, es así, es así Para vos Para vos Para vos Para vos Para vos A vos también te amo Dijo que te pones celosa, Juan Para vos Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Hoy estoy aquí, mañana me voy Pasado mañana, ¿dónde me encontraré? Tarjeta recibirás, mi trato mío tendrás Pero a mi persona nunca la verás Tarjeta recibirás, mi trato mío tendrás Pero a mi persona nunca la verás Tapateo, tapateo, tapateo Con mucho amor y mucho cariño Para vos ¡Es que no queridas! 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 Parece que va a señalar Un saludo Para toda la gente del C1 Especialmente para el Segurita Que nos da toda noche La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca bien colorada Porque soy negro negrito con la boca bien colorada La gente dice que soy el muñeco de la ciudad La gente dice que soy el muñeco de la ciudad Porque soy negro negrito con la boca bien colorada Porque soy negro negrito con la boca bien colorada ¿Acaso por qué soy pobre no me vas a querer? ¿Acaso por qué soy pobre no me vas a querer? Eso está mal, no me quieras que duerme Eso está mal, no me quieras que duerme Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar Aquellos ojitos tristes nunca los voy a olvidar Eso está mal, no me quieras que duerme Eso está mal, no me quieras que duerme Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás lo que has hecho a mí por mi corazón Tú también vas a sufrir, tú también vas a llorar Algún día pagarás lo que has hecho a mí por mi corazón Es así, es así, es así YouTube Radio Arias ¡Gracias! 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 ¿Qué chupas ahí? Chupen, papá, chupen ¡Qué corruca! Subida, pata, cabrera, pata ¡Mirá cómo baila ese! ¡Baran, manito! Este es para vos Este es para vos ¡Ay, que se llama, chaya! Este también Este es para vos ¡Ah, para vos, padrino! ¡Sale vos! ¡Me amo! ¡Ah, para vos! Chupen, 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 chupen Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba, 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 arriba ¡Muévanse, muévanse! ¡Besea! ¡Seguimos! ¡Besea! 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 Esta es la mini grabación ¡Ay, mi suegra! De la mano de Jorjito ¡Vieja y Jodita! ¡Muévanse! ¿Te olvido la ley? Con mi suerte, estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto mi cero, esa vieja desgraciada Estoy contento con mi suerte, estoy contento con mi suerte Porque se ha muerto esa vieja, hija del oro No tengo suerte ¿Judío es tu mamá, no? Ay si, tu mamá Ay si, tu mamá Saludito muy grande, a la voz de Salomón Para vos Rita Para vos mi amor ¿Dónde estás Juliana? ¿Dónde estás Julianita? Yo te busco y no estás, yo quiero bailar pin pin Te busqué en Borrugán, te busqué en Tartagán, te busqué en Aguara Y no estás en Tartagán Todos me dicen, todos me dicen que te has ido con mi compadre Ay, porque Juliana, yo te busqué en Galicia Yo te busco y no estás, yo quiero bailar pin pin Todos me dicen, todos me dicen que te has ido con mi compadre Ay, ¿por qué, Juliánita, yo quiero bailar, viví, te quiero llamar a quién? Ahí nomás Baila, que baila, que baila, que baila Si, mira cómo se te notan los buenos, ¿no? Ahí nomás Se acabó Hasta la próxima FM Arias La radio oficial de la Alegría Norteña Es mi China